Bueno, muy bien, muy bienvenidas luego de problemas técnicos en YouTube que no nos permitió transmitir en vivo hoy a las 8 pm. Aquí estamos nuevamente y van a ver este vivo un ratito más tarde. ¿Cómo están? Espero que súper bien y la verdad es que me alegra mucho estar nuevamente aquí con ustedes compartiendo este segundo día de Bootcamp. Aquellas personas que estén inscriptas ya habrán recibido a través de sus inscripciones su material teórico, su video, etc. Ayer estuvimos hablando sobre gestión del cambio, distintas teorías relacionadas con el cambio, el cambio intencional, el cambio organizacional, por qué somos resistentes al cambio, por qué la mayoría de las veces tenemos equipos resistentes al cambio, y un montón de otros métodos, herramientas y competencias que nos van a servir al momento de gestionar cambios con nuestros grupos, con nuestros equipos de trabajo. Por ejemplo, si sos una profe que tiene su compañía, sus alumnas, o si sos dueña de escuela y a la vez tenés otras personas que trabajan con vos, ¿cómo podemos gestionar el cambio? Hay distintas teorías que aparecen a partir de la Segunda Guerra Mundial, donde se trabaja mucho este tema del cambio, que te pueden ayudar a tu día a día a estar preparada y capacitarte para lograr esos cambios de forma positiva. Y hoy vamos a estar hablando de otro tema que a mí me gusta mucho y es el liderazgo, los distintos tipos de liderazgo, y por supuesto, cómo los podemos, dónde los vamos a encontrar, cómo los podemos aplicar. Si te sentís identificada con alguno de estos tipos de líderes, está bueno entonces que luego tengas el material para volverlo a chequear, para trabajar sobre ese tipo de líder que considerás que sos, si hay algún otro tipo de líder que te llama la atención y querés trabajar para llegar a ser como ese líder, buenísimo, el material también te va a ayudar. Vuelvo nuevamente a agradecer a mi querida Lara Guerrero por haber hecho esta presentación para mí, y también a la CAME, que es la Cámara Argentina de la Mediana Empresa, en donde pude hacer este curso que hoy comparto con ustedes. Así que bueno, muy bien, vamos a empezar. Como primera cosa, vamos a hablar de lo que es el liderazgo. El liderazgo es una destreza, y es una destreza que reúne un montón de competencias claves, en donde una persona logra, a través de esas destrezas y todas esas competencias, conducir una organización, un grupo, una compañía, etcétera, para lograr metas. Y además, implementar procesos de cambio. Entonces, en el día de hoy, en este Bootcamp, vamos a estar abordando teorías clásicas como el liderazgo flexible, el liderazgo resonante, transaccional, transformacional, algunos modelos contemporáneos como el liderazgo servicial, el auténtico, el adaptativo, y las metodologías ágiles. El primer objetivo que tenemos es comprender que existen distintos modelos y estilos de liderazgo. Y por supuesto, cada una de nosotras vamos a elegir el que más se vaya a adecuar a cada situación. ¿Significa también que tenemos que ser un solo tipo de líder? ¿Tenemos que ser una líder de una sola manera, y no de otra? No, la verdad es que no. Podemos ser líderes, pero a la vez ir adaptándonos a las distintas situaciones. Entonces, conociendo estas metodologías de liderazgo, vamos a poder acompañar a esos procesos de cambio, vamos a poder también acompañar cambios tecnológicos, cambios sociales, y por qué no, también cambios emocionales en nuestros equipos de trabajo. Comenzamos con los liderazgos clásicos. Se generaron importantes desarrollos teóricos en relación al liderazgo a partir de la Segunda Guerra Mundial. Mucho aparece después de la Segunda Guerra Mundial. Inicialmente, muchos modelos pusieron foco en los rasgos de personalidad del líder. La premisa básica era que uno debía contar con esas características para poder ejercer una posición de jerarquía. Entonces, Nordhaus, en su libro, las va a sintetizar de la siguiente manera. El líder tiene que ser inteligente. El líder tiene que tener autoconfianza. El líder tiene que tener determinación. El líder tiene que tener integridad. Tiene que ser honesto. Tiene que ser confiable. Ser leal. Y además, y por sobre todas las cosas, el líder tiene que tener muchas buenas relaciones sociales. Tiene que ser amigable, tiene que ser cortés, tiene que ser diplomático. Dentro de todos los que son los liderazgos clásicos, entonces vamos a encontrar, por ejemplo, al líder flexible. O al liderazgo flexible. Este tipo de liderazgo se va a caracterizar por una dimensión más directiva y otra de apoyo. Y cada una va a estar aplicada en una situación distinta. Y se va a reclasificar en dos dimensiones. Por un lado, cantidad de dirección, guía, estructura, la conducta de la tarea en sí. Y por el otro, la cantidad de apoyo, socioemocional o la consideración como la conducta y la relación. Entonces, por un lado, la dirección, la guía, la estructura, y el apoyo socioemocional o cualquier tipo de consideración sobre las conductas de las personas. Existen distintas combinaciones de estos dos aspectos que dijimos recién, que eran la dimensión directiva y la de apoyo, que se van a caracterizar por lo siguiente. Una es de alta tarea y baja relación. Y ahí vamos a decir que el líder va a dirigir. Se va a caracterizar entonces por una comunicación unilateral descendente, donde el líder va a decidir sobre el rol de sus colaboradores. Donde la profesora va a decidir sobre sus alumnas, por ejemplo. Donde la dueña de academia va a decidir sobre su equipo de trabajo. Otra combinación es alta tarea, alta relación. Y acá es donde este líder flexible tiene una actitud y una aptitud más de entrenamiento. Lo que va a hacer es que a través de la comunicación, bilateral, o sea que no es que baja línea, sino que colabora con su equipo en la comunicación. Y la motivación, con un ida y vuelta de feedback, va a lograr involucrar a su equipo para cumplir metas. Es decir, que va a tomar un rol más de guía, más de una persona que va a estar mentoreando. Tercera combinación. Baja tarea y alta relación. Acá lo que hace el líder flexible es convertirse en una persona más como de apoyo. Lo que hace es participar. Tiene una conducta más facilitadora. Entonces, colabora con su equipo y ambos, o sea, el grupo y el líder, toman decisiones. Bueno, vieron cuando muchas veces ustedes trabajan con algún grupo de alumnas, por ejemplo, y deciden entre distintos tipos de vestuario, o entre distintos horarios para ensayar, o si participar o no de un evento. La número cuatro es baja tarea, pero a la vez baja relación. Y acá lo que hace el líder flexible es delegar. Y lo que tiene es que este estilo se adapta a una situación en donde pasa de ser líder a un colaborador capaz de responsabilizarse frente a cualquier tipo de tarea. Se responsabiliza, pero obviamente delega. Entonces, podemos decir que la habilidad diagnosticada de este líder tiene que ver con una aptitud o una capacidad en donde existe un conocimiento y una experiencia con su grupo o con sus individuos, y una actitud o motivación. Una disposición y una habilidad para asumir responsabilidades. Bueno, todas estas variables lo que van a significar es madurez en el líder, y por supuesto lo van a distinguir de acuerdo a sus capacidades y a su motivación del resto de las personas del equipo. Liderazgo resonante. Otro tipo de liderazgo clásico. Dice, la resonancia es entendida como la capacidad de los líderes de encauzar las emociones en una dirección positiva, movilizando lo mejor de las personas. Este líder pasa a manejar ya competencias más personales, más sociales. Tiene autogestión, tiene conciencia social, tiene gestión de relaciones, gestión de emociones. Entonces, es un líder que va a primordiar todas sus dinámicas de forma resonante. Va a generar una resonancia en su equipo. Dice, Goleman mencionó que los líderes efectivos resonantes se sirven de seis estilos de liderazgo que pueden utilizarse flexiblemente según las circunstancias. Cuatro estilos alientan la resonancia. Dos, visionario, coach, afiliativo, democrático. Y dos, son útiles en situaciones concretas y con mucha cautela. Timonel y autoritario. Entonces, un liderazgo visionario es aquel que va a atraer y retener a su equipo a través de una visión. Tiene una visión, tiene un futuro, tiene un sueño y que sabe cómo lo va a alcanzar, cómo va a alcanzar esos objetivos a través de distintos planes de acción. El líder afiliativo lo que va a hacer es compartir abiertamente sus emociones. Va a valorar a las personas, a sus sentimientos, va a fortalecer esas relaciones con su equipo, va a resaltar todos los aspectos positivos. ¿Se acuerdan cómo estuvimos trabajando en el día anterior sobre la psicología positiva y todas las acciones, sentimientos y emociones que son positivos y que generan esa energía hacia arriba en los equipos de trabajo? El líder democrático lo que va a hacer es que va a tener muy buena capacidad para decidir. Va a manejar muy bien las competencias de su equipo y va a generar muy bien los conflictos, las empatías, las influencias. Entonces, dentro de estos líderes resonantes vamos a tener estos tres tipos de líderes también. Pero también le vamos a agregar el líder timonel, el tipo de liderazgo timonel, que lo que va a hacer es monitorizar a esta de monitoreo y corregir. Va guiando todo el tiempo. Bueno, vos acá ahora haces esto, vos acá ahora haces aquello. Tiene quizás un poco más de falta de inteligencia emocional porque se va a centrar especialmente en cumplir objetivos. Obviamente y por supuesto evitar malestar grupal. Después tenemos el líder autoritario. Que este es un líder que exige que se acaten órdenes. Es el líder que da órdenes, que tiene poco clima emocional con el grupo, que muchas veces suele destruir un poco la motivación. Pero, atención con esto, porque según Goleman y varios otros pensadores, en situaciones extremas y especialmente críticas, el liderazgo autoritario es muy eficiente e incluso te diría uno de los más importantes. Agregamos el liderazgo servicial. A partir de la influencia de la era digital y del movimiento como el LEAN o el apogeo de las culturas asiáticas como la japonesa, el liderazgo empieza a ser entendido como un proceso donde una persona va a influir sobre un grupo. Y a la vez es influido por ese grupo. ¿Para qué? Para lograr objetivos en común. Por ende, pasa a existir un modelo centrado en un líder a poner foco en los procesos. Entonces, en economías que también, otro ejemplo es como por ejemplo en las economías que están principalmente basadas en lo que son servicios, conocimientos, por ejemplo, la verdad es que suele ocurrir que los operativos, las personas que trabajan o los colaboradores suelen saber más que sus propios jefes. Entonces, ahí es donde este liderazgo servicial empieza a dar mucho auge y empieza a ser como muy importante porque es el que en verdad va a estar atento a las necesidades de su grupo para que eso funcione. Muchos grandes líderes de la historia no son expertos en las materias técnicas, pero sí son muy buenos liderando equipos. El liderazgo transformacional. El liderazgo transformacional se va a caracterizar por su capacidad de realizar cambios. Este liderazgo me encanta. ¿Por qué no solo va a lograr trabajar en esos procesos de cambio en los individuos, sino en una organización en sí, incluso en sistemas sociales de ser posible? ¿Vieron como, por ejemplo, las ideologías? ¿O por qué no líderes como Mandela? Líderes que lograron hacer un montón de cambios en la sociedad, obviamente todos positivos. Y acá lo que va a influir mucho es la motivación y la inspiración que este líder pueda generar en los demás y por ende de esa manera lograr objetivos y obviamente superar expectativas. El líder transformacional cree en las capacidades de cada uno de los integrantes de su equipo y se los hace saber. Además, sabe cómo orientarlos para que cada persona saque lo mejor de sí mismo. Estos líderes están súper buenos. También pasan a ser un poco de coach. Ahí que trabajan mucho con sus equipos, inspirándolos en la parte intelectual, en la parte también de ideales, en la motivación, en la inspiración. Bueno, tiene bastantes consideraciones individualizadas porque continuamente tiene una comunicación muy abierta con sus equipos de trabajo, los estimula, los motiva, y busca siempre la mejor versión de cada uno para poder lograr cambios positivos en su equipo de trabajo o en sus colaboradores. Después tenemos al líder auténtico. El líder auténtico es, bueno, el que es genuino, el que trabaja mucho su autoconocimiento, su autoaprendizaje, su autorregulación, su autocontrol. Tiene bien focalizado dentro de su alineamiento entre cabeza, corazón, boca y pies, su propósito, sus comportamientos, sus relaciones, su autodisciplina, su corazón. La verdad que son líderes que lo que van a inspirar es mucha confianza. Sí, porque son auténticos, son únicos. Y además de eso, llevan una conducta y una disciplina muy admirable. El líder valiente es aquel que se atreve a tener conversaciones incómodas. ¿Viste? Es el líder que es justo, que sabe que tiene que decir lo que al otro no le va a gustar, pero que dentro de su liderazgo y para lograr sus objetivos tienen que ser comunicaciones que seguramente no sean muy cómodas, pero necesarias para poder lograr esos cambios positivos en su organización o con sus equipos. ¿Vieron? Bueno, a veces pasa cuando tenemos, por ejemplo, una alumna que no está cumpliendo con las necesidades del grupo o con los distintos requisitos para participar de una compañía y hay que ponerse frente a esa alumna y decirle, bueno, no podés venir más o acatás este reglamento, ya no venís. Tomar decisiones cuando tenemos una escuela, una academia y ya no está funcionando, entonces hay que despedir gente. Bueno, es el liderazgo valiente. El adaptativo, que es el que promueve la adaptabilidad necesaria para hacer crecer las organizaciones o los equipos de trabajo. ¿Vieron? Cuando tenés equipos de trabajo o grupos que son muy diversos, el líder adaptativo trabaja mucho en poder lograr unificar esos grupos. Bueno, es un líder que suele utilizar mucho manual, muchas teorías, muchas técnicas y muchos procedimientos para que, bueno, sus equipos funcionen. Perfecto. Bueno, hay algunas cosas que se las voy a dejar para que ustedes las puedan ver luego. El liderazgo para el cambio. Liderazgo para el cambio. Me gusta, me gusta porque este líder busca gestionar el cambio para facilitar y conseguir implementaciones exitosas de procesos de transformación. Me gusta, me gusta porque este líder trabaja con las personas continuamente con todo lo demás. con la adaptación, con la flexibilidad, con el servicial, con el valiente. Es un líder que está continuamente enfocado en asimilar esos cambios y obviamente reducir la resistencia a esos cambios. Hay un artículo reciente del Harvard Business Review que señala que los líderes son ágiles, o que estos tipos de líderes son ágiles para realizar el cambio con éxito en todos los niveles de cualquier organización y responden a los cambios en el entorno encontrando oportunidades en esos cambios y hacen que ese cambio a la vez se vuelva contagioso para sus equipos de trabajo. Miran hacia adelante, ven oportunidades, buscan lo que no funcionan, lo transforman, lo mejoran y avanzan, quitan lo malo, se quedan con lo bueno, promueven la toma de riesgos calculada, la experimentación, o sea, toman riesgos, no es que no, pero siempre muy cuidados, y otra cosa que tienen muy a su favor es que buscan asociaciones, cuando superan los límites del trabajo de su equipo o o de su organización ve que no puede responder a ciertos cumplimientos de objetivos, sale a buscar ayuda. Así que este líder es uno de los mejores. Todos estos últimos son considerados ya dentro de los liderazgos más contemporáneos, más modernos. Últimamente estamos hablando mucho del tema del liderazgo, del empoderamiento, del trabajar la mejor versión de nuestros equipos, la verdad que no es tarea fácil cuando tenés un grupo enfrente que no es homogéneo, por ejemplo, que no todos son de fácil asimilación a los cambios, la verdad que se hace complejo, entonces tener en cuenta estos tipos de liderazgos está bueno porque a veces uno dice yo como líder tengo que hacer cosas, hacer tal cosa, y la verdad es que no siempre es así, porque uno puede ser líder y poder tener como vimos recién distintas aptitudes y actitudes para poder lograr justamente, justamente, justamente esos cambios positivos en nuestro equipo en nuestras clases en nuestra escuela donde sea que estemos liderando así que yo te invito a que disfrutes de este nuevo episodio del bootcamp lo sumes con lo que estuvimos hablando ayer y te voy a dar un bonus track especialmente porque bueno yo me dedico a la danza tengo un negocio de danza tengo otro de negocio también de skin care and wellness donde trabajo con equipos y la verdad y lo cierto es que soy una líder bastante así como volátil depende la situación depende el entorno depende lo que estemos haciendo soy un líder y depende no sé el otro entorno en la otra situación en lo que estemos enfocados soy otro tipo de líder entonces trato de que mi liderazgo vaya pasando por cada uno de estos tipos de líderes para justamente poder cumplir objetivos que es lo que queremos ¿verdad? y hoy obtener la mejor versión de uno y de las personas que trabajan con nosotros así que yo los dejo aquí me alegro haber compartido nuevamente otro bootcamp con ustedes acuérdense que esto es un bootcamp teórico es un bootcamp técnico y por eso hay tanta teoría luego podemos seguir y armar esto en debate y aplicarlo a tu escuela a tu grupo como quieras lo podemos hacer en alguna consultoría si querés trabajar algo especial de cada uno de estos líderes si alguna de las herramientas que estuvimos hablando para gestión del cambio querés que las trabajemos juntas para poder aplicar acórdate obvio de sumarte a mis consultorías a través también de mi campus virtual ahí las vas a encontrar también y vamos a poder hacer consultorías con respecto a esto bueno nos vemos entonces mañana ¿les parece?